Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos todos Porque en la fuente en la descripción tenéis Varios links de como Lucen los juegos de Xbox 360 A 4K y perdonad no viene a cuenta Pero os quiero enseñar esto Que guapada de camiseta Ya sabéis la de este mes De la Woodbox La del mes pasado de la Woodbox, impresionante Estoy muy orgulloso de esta camiseta Me encanta esta camiseta Y quería mostrárosla a todos vosotros Y atentos porque Como bien he dicho la nueva consola de Microsoft Xbox One X saca toda su potencia Incluso con los juegos de Xbox 360 Y atentos a los vídeos ¿No? Un equipo de analistas, en concreto el canal de Youtube En una lista de bits, ha comparado el resultado Que ofrecen dos de los títulos más importantes De 360 en One X Y con ello han realizado correspondientes comparaciones Los títulos son Assassin's Creed y Gears of War 3 ¿No? Eso sí, mirad el vídeo, opinad Y la verdad disfrutad Porque las mejoras son bastante aparentes ¿No? En Xbox One X ¿No? Sin duda Un acierto por parte de la consola Y de Microsoft Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like Compartir la información Y aquí en la descripción Os dejaré un vídeo Para que lo apoyéis Ya que hoy no ha habido muchas noticias Y la que he subido Pues no se ha publicado bien Y es una auténtica mierda Muchas gracias de corazón por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau